Griselda Blanco estaba en una prisión federal de California cumpliendo una larga condena. Sin embargo, las autoridades en la Florida querían que pagara adicionalmente por los asesinatos que había ordenado. Tiffany Roberts concluye este relato con los años que marcaron el ocaso de Griselda Blanco, la jefa del narcotráfico que para muchos es una leyenda. Griselda Blanco estaba cumpliendo su primera condena federal por narcotráfico, pero los fiscales de la Florida se habían prometido que no descansarían hasta que fuera juzgada por todos los asesinatos que cometió o que ordenó. En 1993, tras haber pasado siete años en la cárcel, Griselda recibió nuevas acusaciones, esta vez de diez asesinatos en la Florida, incluido el del niño John Castro, lo cual la acercaba a la pena de muerte. El principal testigo era Jorge Ayala, Riverita, recuerda el abogado Luis Casuso. Cuando la metió en el problema se convirtió en la señorita linda de la cárcel. Su amante Charles Cosby fue a visitar a Griselda cuando se enteró que Ayala la había traicionado. Cuando me dijo que Jorge Ayala se había vuelto contra ella, ella tuvo una crisis nerviosa porque sabía que Riverita la conocía como ninguno en lo relacionado con asesinatos. Ayala, ahora cooperando con la fiscalía, recibió trato preferencial. Lo llevaban a la oficina de la fiscalía, le daban acceso al teléfono, le daban regalos, tenía conversaciones con las secretarias en la fiscalía. Conversaciones que pronto se convirtieron en un escándalo cuando se supo que el principal testigo contra Griselda estaba teniendo sexo telefónico con varias secretarias de la fiscalía. Una de ellas supuestamente confesó que estaba enamorada del asesino. La fiscalía lo vio a él como un testigo que estaba dañado. El jurado no lo iba a creer y por eso fue que el caso se dañó. Presionados por la vergüenza del escándalo, en octubre de 1998, los fiscales de la Florida decidieron salvar el proceso y le propusieron a Griselda y sus abogados un acuerdo. Declararse culpable de tres de los asesinatos ejecutados por sus sicarios y salvarse de la silla eléctrica. Muchos cuestionaron lo oportuno del escándalo. Cosby dice que sucedió por casualidad. Mucha gente especula que pudo haber sido planeado y que Griselda pagó mucho dinero. La verdad es que sucedió así. Cuando una secretaria se enamora de un asesino y ambos cruzan la línea y por las acciones inapropiadas de ambos, el fiscal tuvo que hacer un acuerdo con Griselda. Griselda Blanco recibió una condena de 20 años, de los cuales ya había pagado 13. El 6 de junio de 2004, cuando tenía 61 años, Griselda salió de la cárcel en la Florida, llegó a Bogotá en un vuelo de la DEA y de inmediato se fue a Medellín. ¿Usted estaba seguro que a ella la iban a matar poniendo pie en Colombia? Todos los que ella mató tenían o padres, o hermanos, o hijos, o tíos, o primos. No era cuestión de que sí la iban a matar, no era cuestión de cuándo la iban a matar. Griselda se estableció en un barrio residencial de Medellín, donde dicen se habría aferrado a la religión. Ella llegó con una buena intención, recuperar sus propiedades, recuperar su familia, recuperar sus tesoros del pasado. Tenía bienes, mansiones, carros, bueno, una gran fortuna. Pues finalmente ella pudo disfrutar de algo de lo que consiguió con el narcotráfico. A tal punto ella alcanzó a comprar muchas propiedades en Medellín y tenía una renta. Ella prefirió vivir con un bajo perfil, aunque nunca tuvo antecedente criminal alguno en Colombia. Griselda Blanco no le debía nada a nadie y aparte de eso abría cuentas a su nombre sin ningún problema. En los años que estuvo ausente, el mercado de la cocaína había cambiado. El poder que antes se concentraba en las manos de unos pocos capos se había atomizado en centenares de minicarteles. Ella trató de hacerse unos micronegocios para tratar de sostener sus propiedades y sostener su familia. Griselda ya estaba en la época equivocada. Michael Corleone es un muchacho que creció en un ambiente muy difícil, con mucho dinero, pero siempre con la mamá en la cárcel. En mayo de 2011, Michael Corleone fue arrestado cuando intentaba comprarle a un informante de las autoridades cinco kilos de cocaína. Gracias a la acción de sus abogados y a su falta de antecedentes, un juez le concedió arresto domiciliario. El sobrino de Griselda, Mateo Blanco, dice que ella le expresó que estaba cansada de lidiar con los problemas legales en los que se gastó parte de su fortuna. Yo le dije a ella, vete para México. Yo creo que si ella se hubiera ido para México, ella hubiera vuelto a ser la reina de nuevo. En el 2012, Griselda vivía discretamente en este conjunto residencial del exclusivo sector del poblado. Fue allí donde hizo los preparativos para una gran ocasión. El lunes 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco llegó en su auto a la carnicería Cardizo del barrio Belén de Medellín, donde hizo sus compras que con frecuencia compartía con conocidos. Y ella, iban y le pedían plata y ella les daba o plata o les daba cargo. Dos sicarios en motocicleta le dieron dos tigos en la cabeza. No todo el mundo iba a estar contento. Y los capos generan hijos y esos hijos generan otra parte de la generación de rabia. En su funeral, al que asistieron unas 60 personas, llevaron mariachis para que interpretaran unas 15 canciones. Amigos y aliados en una época, enemigos y rivales años más tarde, los destinos de Griselda Blanco y Pablo Escobar se volverían a cruzar en su última meta. Los restos mortales de ambos descansan para siempre a escasos 120 pasos el uno del otro. Griselda Blanco, a diferencia de muchos capos de la droga, logró llegar a vieja. O sea, se murió a los 69 años de edad. Al parecer, de la fortuna original, quedó muy poco. Sé que quedaron algunas propiedades. De Griselda quedó un centro comercial, unas cuantas casas. Su sobrino, Mateo Blanco, dice que de la vida y muerte de Griselda le quedó una gran lección. De todo este mundo del narcotráfico no queda nada. Solo queda dolor, queda olvido, queda rincor, tristeza. Y no es un buen camino. Yo no se lo aconsejo a nadie.